hola nani no está bueno si es que hasta 10 minutos esta alegría hijo alegría es un pueblo donde alegría es un pueblo bonito hay comidas típicas es que hoy sería lo más rápido que ver porque nos tardamos hoy sería como de ir a comer algo la cena pero aquí creo que un ratito mismo creo yo depende que nos vayamos de aquí julio de retro metelo de retro bien bruto le dije todavía después de cambiarlo metemos de reto es que bien bruto es como la vez como la vez y movió el carrito que los sacados estoy gritando a coco que de retro lo mete a rato bien niña por las mochilas y el peinado no el peinado de juveniles algo algo fresa algo cool algo cool y aquí lo van a ver la gente van a decir esa pelona que naciendo aquí pero es que da mal aspecto que yo es un hombre normal y digamos que un hombre un hombre es un lujo está el pelón sí en vez de estar tan asombrado bye hola está bien difícil no me lo mejor que no se puede que las canas se pueden pintar como la diferencia una mujer que va a una mujer cuesta que le crezca el cabello el pelo aparte de eso que le va presidiendo y le va quedando ahí pero no se lo corta cada 15 días imagínense cada 15 días hay que echarse tintia porque imagínense que iba de cuando no me dio a corte el corte su cabeza va a estar igual que la no voy a decidir me voy a hacer gringo igual que chirilica voy a comprar una crema y voy a ser gringo si de mi con exprés se puede no es que es chivo el color de chiril y en orinarse de mira si se puede se puede sin necesidad nada solo pintando hola vamos pues cómo está la cosa aquí aquí quien conoce elisabeth sabe cómo está la cosa díganos elisabeth cómo está todo bueno se acaban de morir unos siete ancianos que concieron el COVID pero ahora decidieron siete más y todos están vacunados ahora ya están vacunados ella es la que con la que hablamos más ok y cuál es su nombre jennifer jennifer y usted mira el video de sabor 4k y usted también porque él tenía 5 años cuando empezó el primer video ah y ahora tenés cuántos nueve y desde entonces no se pierde y desde los 5 años mira el canal vamos a hacer la prueba vamos a ver vaya este cómo llama es marica y ella cómo llama no ella y aquel gordo panzón y esta mona y te gusta la mona vaya y ese enano que está ahí y esa horrible que está ahí pelona toda remendada la cabeza pareja frank que está aquella aquella chilindrina que está atrás quítate armando aquel cara de escorpión la garza la garza y esa que está loca por armando la hueva y aquel que no habla nada el seco y ese que no sabe lo inventa el fey y esta muchacha que anda aquí con nosotros ella no conoce no pues tenés razón y a ella y a este gordo panzón barrigón caistudo chuga y aquella de borra blanca joana y esta gorda recia mariano marco marcelano ajá y esta y este enana pobretona la pobre y ella y yo el guapo más lindo que existe se lo sabe todito a todos al menos aquella huela a todos ah es que la light no viene ahora otra si vaya vaya entonces usted se llama dijo jennifer y usted como se llama carlos carlos carlito vaya entonces como como estamos como llegamos nosotros aquí me pregunto yo porque yo la verdad que vengo despistado a mí va a ver aparte de ella y de ella quién sabe por qué estamos aquí no 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 resulta de que usted sufrido del canal usted sabe la ayuda de la silla de ruedas pero nosotros no sabemos nada entonces cómo llegamos aquí la cosa está que yo tengo desde el tiempo de verlos y miraba que ayudaban a las personas yo no trabajo aquí para serles sinceras mi mamá y tía sí pero a mí me traen aquí desde que era una bebé ah entonces prácticamente este es como mi segundo lugar hogar o sea no es del gobierno no no depende de ninguna institución no son 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 personas altruistas que nomás hacen caridad ganan algún salario sí hay empleadas hay empleadas pero no como le digo no reciben ninguna ayuda ¿de dónde sacan los fondos para pagar los empleados? de las ayudas de las personas pero del extranjero la mayoría o de aquí mismo ¿ayudan económicamente también entonces? sí así poquito pero ajá pero sí hay o sea que el salario tampoco es así como que fijo no si hay hay y si no hay pues no no se gana nada ok entonces este los ancianos que están acá ¿cómo llegan a parar hasta acá? pues hay algunos que son se puede decir que han andado en las calles hay personas que vienen y hablan así ajá y otros que tienen ¿y cómo llegan acá los recogen ustedes mismos o las personas los traen? no personas que los traen sí ¿y ustedes aceptan así como cualquier anciano o cuáles son los requisitos para que entre? no sé si ya les podría dar más información ok sí con el frango con el encargado ah ok 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 dije que también me gustó todo el encargado vaya entonces la cosa es que estamos aquí usted sí usted ha buscado ayuda así como decía Rueda dice y y no y no porque la verdad es que aquí no solo esa es la necesidad ok o sea alimenticia o sea alimenticia medicina de todo ok vaya entonces ¿quién nos lleva a conocer o solo entregamos la ayuda? no no el encargado con él también se puede ah ok ok mira camarón no es por nada pero si yo estaba hablando usted iba yo volvía a ver aquí a la montaña pero es bien bonito o sea no distrae yo creo que ahí ahí sale ¿cómo se llama? cerro Oromontique 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 y a la vez hay que viendo eso ahí está en la Laguna de Alegría y ya se recuerda cuánto vino acá el de la Jailu ajá y ahí va saliendo una Jailu rojita por cierto así los ancianos de San Francisco de Asís P. Mario ¿qué significa P. Mario? gratuito a Dios gratitud a Dios y bien hechores ah bien hechores o sea persona de 1986 ni había nacido yo ni por cerca ¿en qué año? en el 82 pero no había nacido pero tengo 15 años así que no sé nada de eso hola ¿se puede? gracias con permiso le saluda a Felipe Miranda Castillo ¿Fray? Felipe Miranda Castillo ¿qué es un fray? ¿se lo ha visto? ¿se puede? sí, puede sentar gracias ¿qué es un fray? porque yo he escuchado como en las películas fray Francisco fray fray ¿qué más? son sonantes de una escuela que se llama fray Francisco el fray el de que sale en en roaming hood y todo eso ¿pero qué es un fray? bueno ¿es como un cura o es algo diferente? no, no es cura es forma parte de la vida religiosa y de la iglesia católica y se dedica pues básicamente a la oración al servicio a la comunidad entonces como este o sea es como digamos un apartado de la iglesia católica que hace no, no es un apartado la iglesia católica no está esa de apartados ni de segmentos ok sino que somos parte o sea delegados digamos pues somos de la iglesia ajá somos dentro de la iglesia como cuando uno tiene pero se dedica más a las obras sociales a andar en las comunidades y ayudar un poco un poco más bueno la vida de la iglesia tendría que ser toda de entrada a la hora a la hora es una fundación parte de la calidad ok es miserable ¿verdad? ok por eso yo creo que los conceptos se han como enredado a lo largo del tiempo ¿verdad? sí y el concepto fray y sol ambos significan uno hermano y el otro hermano ahhh ok o sea solamente en otro idioma ¿no? lo único que se ha seguido manteniendo con el tiempo ¿no? como a veces pareciera que hablar en otro idioma que se escucha más bonito ¿no? sí 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 ok pero básicamente ¿qué significa hermano? ok entonces hermano Francisco no Felipe ah Felipe hermano Felipe ok ok va entonces hermano Felipe este usted no mira los videos del software 4K ¿le han comentado algo? me han comentado que es un canal que trabaja en diversos ámbitos entonces no he tenido la oportunidad todavía de sentar a ver los videos porque estoy yendo de mucho trabajo ok me han hablado de ustedes y me parece interesante lo que hacen gracias entonces bueno fuera de su labor ¿no? entonces pues por ahí nos hicieron llegar que aquí había necesidad como decía ahí ¿cómo se llamaba? Jennifer que tal vez a simple vista no se mira pues porque tal vez pueden decir ah la instalación es tan bonita qué necesidad van a tener ahí pero ya internamente no depende solo de instalaciones sino que depende económicamente de la comida en medicina si hay personas de tercera edad entonces coméntenos cuáles son las necesidades por acá bueno cuando yo vengo al hogar tengo dos meses de estar trabajando aquí estoy recién llegado ok creo que había que darle mantenimiento a las instalaciones prácticamente a todos quiere decir que la obra la hicieron y de algún modo se ha venido descuidando deteriorando sí el deterioro es normal pero el descuido forma de otra parte y eso es administrativa ciertamente entonces ahora que vengo yo lo primero que hago es ver cómo mejorar lo falso la pintura y o sea que no estaba no estaba ni por ser como se mira ahorita como usted y los jardines los estamos rescatando ok yo mismo soy el jardinero de esta casa entonces me toca trabajar en lo administrativo estar haciendo planillas gestiones cuestiones de todo lo que implica la administración tratando con los bienhechores ir al banco todas esas cosas y aparte me toca estar haciendo las labores comunes de aquí los barrer limpiar jardinería y esas cosas porque estamos escasos de personal ok eso es uno de los elementos que también se deja ver acá ok y por otra parte también la cuestión de los baños que a mí me llama mucho la atención que ahorita me están diciendo maldición como tres veces las señoras que trabajan acá pero usted sabe que uno hacer una pequeña obra estamos hablando mínimo de 500 dólares y esta obra se sostiene básicamente como la colaboración de las personas que a veces las vamos a visitar y como yo le dije a alguien porque hasta a veces nos hemos salvado de gente de fraude gracias a él tenemos algo de exceso para defrentearnos de esta gente también